Pina, gasolina, gasolina de peta Todos saben que mandan el cu Porque la gente el cu Siente que siente que son calientes Se sube, no sé, no sé Aquí en la entera Porque los peces no pueden gustar Mira esta fe, acá yo esta fe Que lo pueden dar Nadie para esta esquina Aquí mandan la tepina Que somos gasolina, gasolina de peta Listo